Siempre saca sensaciones lindas, creo que se nos dio a jugar esa final, creo que fue un regalo por todo lo bueno que hizo Begrano durante todo este año. Dos equipos muy parejos, tanto si Estudiantes como Begrano, donde ninguno se sacó ventaja en paridad, hubo más empates y el triunfo de Begrano. Es decir, Estudiantes nunca le ganó un partido a Begrano. Sí, sí, la verdad que por ahí nos queda un poquito el sabor amargo por los 90 de hecho acá en Maquena. Creo que el partido de allá fue muy parejo, por ahí también bastante cortado, entonces creo que el 0-0 tuvo justo también el resultado de allá. Creo que por ahí el sabor amargo, creo que nosotros acá habíamos hecho, o habíamos sacado una luz de ventaja y no nos pudimos llevar nada de acá, más que un empate. Nahuel, ¿vos creés que se conformó no solamente un buen equipo, sino un buen grupo humano? Nah, la verdad que viene, creo, para conseguir estas cosas creo que tenés que tener un grupo fuerte, un grupo bueno y creo que de principios de año se venían juntando cosas muy buenas, después terminó el primer campeonato que tuvimos muy cerca y con estos chicos que llegaron, creo que nos potenciaron un poco más y se vio el Begrano que se vio. ¿Aparte de los jugadores de Cobar, tiene mucho que ver en esto? Nah, todos, todos, creo que Diego, su cuerpo técnico, todos pudimos formar una gran familia y por eso consiguieron los objetivos, ¿no? ¿El hecho de convivir todos los días en práctica, jugar los domingos, sufrir por la derrota, estar alegre por los triunfos, cuando se van los jugadores se siente nostalgia como local? Ah, sí, más por lo que te venía diciendo, que es una familia, creo que hemos juntado un grupo espectacular, entonces, bueno, estos momentos de que se desarma por ahí el proyecto de este año y ya se volverá a formar para los años que vienen, creo que sí, hemos formado algo muy lindo y esperar que el grupo siga y que los chicos que puedan seguir acá en el club serán bienvenidos porque, como te digo yo, somos una familia y se han portado muy bien con todo, ¿no? Y por último, bueno, a descansar ahora, esperar a ver qué va a hacer la nueva comisión directiva o la que siga para ver si va a entrar en el provincial o qué decisión se va a tomar, ¿no? Sí, sí, no, descansar, de parte de los jugadores descansar y ya ellos verán qué vendrá ahora en estos días y ya se irán a juntar con nosotros para ver cómo sigue este proyecto, ¿no?